Pues continuamos con más cosas en CDRAS y bueno, ya les hemos contado varias veces la problemática que tenemos una vez que tenemos el accidente y una vez que nuestro coche entra en el taller, muchas veces en nuestro taller de confianza, pero por unos días o semanas o meses, pues casi deja de ser nuestro coche, perdemos casi todos nuestros derechos sobre él y ya manda en su reparación la compañía de seguros. Don Felipe Vicio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Bueno, hoy le traemos a nuestras pantallas porque ha habido ya unas sentencias que dicen que la, vamos a ver, que no nos pueden reparar si nosotros no queremos nuestro coche con piezas no originales y con determinadas piezas incluso reparadas, muchas veces en segunda mano, ¿no? Ya ha habido sentencias, pero ahora últimamente está habiendo más. Cuéntenos. Sí, vamos a ver, Antonio. Esto viene de la política que siempre hemos mantenido desde Compensator, de defender los total derechos tanto del cliente nuestro como del taller en su derecho de reparar conforme a la profesionalidad de cada uno. Es decir, la primera recomendación a todos los oyentes es ir a nuestro taller de confianza. La segunda, exigir, exigir que se nos pongan las piezas originales que tenemos. Si nosotros tenemos una defensa original, pues tendrán que poner una defensa original y una letra igual. Esta colofón, que es muy importante estas sentencias y que estamos teniendo bastantes porque llevamos tiempo sembrando y al final vas recogiendo a Antonio, lo que viene a decir es que no puede ser que la compañía de peritos simplemente con un ánimo de abaratar sus reparaciones, porque no hay otro fundamento. Abaratar ellos sus costes te hacen que tu coche se deprecie, porque realmente cuando tú pones una letra de competencia o una defensa de competencia, pues evidentemente el acabado no es el mismo. Es decir, las exigencias que tiene el fabricante no son las mismas. Claro, pero fíjense usted que después tenemos otro segundo siniestro y en esa valoración se atreven incluso a decir, don Felipe, que nuestro coche no está reparado correctamente. Y por lo tanto ya nos lo deprecian o nos dan siniestro total y para casa. Ellos mismos se autoculpan de lo que han hecho, que a lo mejor no ha sido la propia compañía esa porque he cambiado el seguro, pero vamos, digamos que todos trabajan para los mismos. Efectivamente. Una de las grandes desgracias que tenemos en España es la usurpación de la firma de los peritos. Nosotros que estamos permanentemente en contactos con todo tipo de peritos a nivel nacional, lo que se quejan es que las compañías les exigen que sus costes medios sean lo más baratitos posibles. Les dicen, oye, pues a partir de ahora aplica esta política, por ejemplo. Ahora mismo están con una política determinadas aseguradoras de exigir a los peritos que se usen piezas de competencia. E insistimos en esta cosa. Es decir, el único ánimo es abaratar para ellos. Y luego está cómo se valoran los coches y donde vienes tú a comentar, Antonio, el tema de por qué un coche lo pretenden dar siniestro total. Amenazan al taller con que si no el coche siniestro total, si no se usan las piezas que ellos recomiendan, porque si no se va de eco. Es que no es verdad. Es que aquí la gente lo que tiene que entender es que las compañías no nos defienden. Las compañías defienden sus intereses económicos en todas las reparaciones, sea por todo riesgo, daños propios o, sobre todo, si somos perjudicados. Para que la gente lo entienda, cada vez, y nosotros vamos unas 400 veces al año al juzgado, que defendemos un coche que ha sido perjudicado, ¿sabéis quién es el perito que viene a defender los intereses de la aseguradora? El perito nuestro, el que tenía que defendernos. Ese es el enemigo, el que viene a hacer daño, a perjudicar a su asegurador. Claro, viene a tomar nota para los nuestros. Viene, valora el vehículo, en teoría, el cliente dice, ah, llame a mi perito. Pero el perito con lo que va es con el bafoca, es decir, esta pieza hay que repararla, esto no corresponde, esto no sé cuánto. Y cuando nosotros denunciamos al culpable, que es el que tiene que pagar de verdad, cuando llegamos al juzgado, el perito que viene a defender todas las barbaridades que están pasando, es el perito de la propia compañía de nuestro cliente. Y esto la gente lo tiene que entender. Esto es una barbaridad. Y luego al taller van y le imponen, pues si tiene 10 horas de trabajo y un precio de 60 euros la hora, van y le pagan 28 euros. ¿Y por qué? No, porque es el convenio nuestro. ¿Pero convenio con quién? ¿Pero qué es esta vulneración del derecho de la libre competencia? Y esto es permanente, Antonio. Esto, de verdad, en el juzgado es permanente. Aún así, Felipe, yo estoy viendo últimamente coches rotulados de algunos talleres que ponen vehículo cortesía de talleres Alfredo y debajo la pegatina de la compañía de seguros X. O sea, encima tienen que poner los coches de sustitución. O sea, yo veo los talleres sumisos y veo también al sector que, no siendo de recetra, que están haciendo bastante fuerza, ¿no? Digamos, y han llegado con aquel tema Europa, yo veo que el resto de talleres sueltos, que, vamos, que siguen ahí sus yugados al amo, ¿no? Que diría aquel. Sí, a ver, eso es un tema, lo hablamos mucho el otro día, tengo una reunión con Apro Talleres y comentábamos la gran vulnerabilidad del, al final, la mayoría de los talleres son gente que se hace en su autoempleo, que no tienen una formación suficiente y, sobre todo, no tienen un respaldo económico detrás. Y cuando viene un perito, esto es así, es como cuando ellos calculan su precio de mano de obra. La mayoría de los talleres, por desgracia, no calculan su precio de mano de obra, sino dicen, ¿cuánto está la competencia? Ah, ¿lo tiene a tanto? Bueno, pues yo lo pongo a tanto. Entonces viene un perito de la compañía que parece que son como, no sé, los sheriff, los sargentos, Dios, vienen allí y a su taller le dicen, no, tú el precio de mano de obra, te voy a poner esto, te voy a dar tantas horas y no pongas esta pieza. El que no conoce sus derechos no sabe ni cómo empezar a defenderse y esa es la herramienta que las compañías llevan usando y esto es lo que con Pensator llevamos 16 años defendiendo para que la gente tenga un taller y aprenda a defender sus derechos, que no le vengan a su casa, que no son socios las compañías de seguros. Las compañías de seguros, en teoría, Antonio, representan los derechos del asegurado, pero vulneran permanentemente este derecho. Bueno, aquí estaba Joseba, el de Carglás, el de los parabrisas, y está Aitor, el auditor, que yo le llamo a todos los peritos, cariñosamente, ¿no? Porque realmente, claro, ellos también defienden Tupán, no nos vamos a meter con ellos, porque también si las compañías le cierran el grifo, ¿qué van a peritar estos hombres? Pero si la peritación es lo correcto. Lo que ven reivindicando en los años ya 90-80, los peritos lo que reivindicaban era que hubiese una asociación de peritos y que las compañías solicitasen a la asociación directamente, ¿vale?, por rotación a los peritos, con la cual la firma no podía ser comprada. Pero claro, a las compañías nunca les ha interesado. Al final, a las compañías, incluso primero contrataban a un perito, luego le exigían que tuviese un gabinete para que no pudiese aparecer siempre el mismo perito, luego algunos que tenían peritos en nómina, pero al final, cuando tu sueldo viene de que el 90% te lo paga una sola aseguradora, tú como perito estás agarrado por las manos, tienes una independencia nula, y esto es gravísimo, esto es gravísimo. Bueno, hay otro tema también relacionado con cuando llevamos el coche al taller, que nos han hecho varias consultas a través de nuestro correo electrónico, y se la quiero trasladar, que es la siguiente. Resulta que cuando tenemos el coche a todo riesgo, y bueno, pues está aparcado en la calle, y nos rayan dos puertas, el maletero, nos rompen el parabrisas, o sea, cinco o seis, vamos a decir, partes del puzzle externo del coche, y yo, claro, yo estoy muy tranquilo, porque como tengo mi seguro a todo riesgo, pues lo llevo al taller, ¿no?, y con una franquicia de 300 euros que pago, pues asunto arreglado, pero mi sorpresa es mayúscula, cuando me dicen que tengo que pagar todas las franquicias por cada cacho, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo está esto? Porque también, también he estado indagando, y veo que hay sentencias de su despacho favorables también con este asunto. Sí, por suerte también en ese aspecto nos seguimos metiendo e intentando defender los derechos del asegurado, donde aquí lo que hacen las compañías de seguros es cuando te dan, como bien has comentado, viene, pues por desgracia, un vándalo, y te raya todo el coche, la compañía te dice que es por zonas, entonces si tienes la parte trasera, eso es una franquicia, la parte lateral es otra franquicia, la parte delantera otra franquicia, y la parte lateral del otro lado, otra franquicia. Y si tienes el hecho, pues al final nos podemos juntar con cinco franquicias, es decir, 1.500 euros, si tenemos una franquicia de 300 euros. Reparar o pintar un coche mal hecho, mal hecho, ¿vale? Un trabajo mal realizado puede incluso bajar de ese precio. Si nos vamos a grandes profesionales, estamos hablando de que a lo mejor la reparación, de pintarte todo el coche, pueden ser 2.000 euros, pero al final la compañía seguro va a pagar 500 y tú vas a pagar 1.500. Vamos a ver, ¿qué hemos hecho? Pues llevarlo a los juzgados. ¿Y qué hacen los jueces? Pues el sentido común, el sentido común, Antonio. No todos, es cierto, pero la gran mayoría de los jueces aplican el sentido común. Si es un acto, es un acto. No va por piezas, porque a mí el siniestro es uno, y tú no me puedes aplicar de forma unilateral, que es como hacen ellas, es decir, lo hace la compañía directamente, dice, no, son cinco partes. Pero ¿por qué son cinco partes? Si es un siniestro, me pasó un día, viene un impresentable ciudadano de español, o no, y me causa ese daño. Pues me lo tendrías que solucionar por esa franquicia. No sé si lo he dejado claro. Sí, sí, al final pago cuatro franquicias, pago 1.500 euros, o voy a la picaresca de que voy al taller y voy con un cacho, después voy con otro, pero no sé si en esa franja de tiempo habrá, quiero decir, entre uno y otro, para que no se active esa franquicia, porque también estará la picaresca del asegurado. No tenía nada que hacer el asegurado, no, porque al final cada vez que da un parte es una franquicia que le van a aplicar, con lo cual lo tienen agarrado. Las compañías de seguros, ellos trabajan a años vista, cuando hacen las pólizas, ya las hacen pensando, cuando va a haber este siniestro, como todos los españoles son estafadores, porque ellos piensan como son ellos, hay que dejar las cosas claras, ellos piensan con su mentalidad. Entonces dicen, ¿cómo vamos a hacer para engañar a nuestro asegurado? Y hacen las pólizas, acorde a esto. Hemos hablado de muchas cosas contigo, que creo que son muy importantes, ¿no? ¿Cómo es posible que vengan y nos apliquen cinco franquicias de un solo siniestro? Pero, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? ¿Y qué le pasa a una compañía cuando lo llevas a jugado? Nada. Solamente lo que ya tenía que haber hecho desde el primer momento, que era aplicar una sola franquicia, paga y punto. Pues se te paga los gastos monstruos. Lamentablemente, los jueces no tienen en España esa potestad que sería fantástica, como pasa en otros países, donde le dicen, mire, si vuelve usted a mi sala con una barbaridad de esta, le mete una sanción de 100.000 euros. Entonces las compañías se apretarían, pero Durán y Lleida, un político español, se ha jubilado como consejero delegado de Máforo. Entonces, ¿qué vamos a esperar de nuestros políticos? Si llevan décadas jubilándose en las aseguradoras. Claro, es que, bueno, encima ahora pronto saldrán datos o estarán saliendo estos días, ¿no? Finales de abril suelen salir datos. Oye, que son negocios que tienen que ganar dinero, pero también son negocios, Felipe. Los talleres y los pobres están muchos con el agua al cuello y si no entran bajo el yugo del amo, como yo digo, aún encima tienen que cerrar la puerta. O sea, mal viven porque es lo que hay y es lo que toca. Pero bueno, esto todo ha llegado a Europa, lo venimos hablando, no tenemos noticias de Europa todavía de todo ese tema, a pesar de que dice Europa, dicen algunos países que somos contagiosos en este asunto. Que manda caray. Sí, bueno, más que contagiosos, lo que hacen las compañías de seguros, que al final no nos olvidemos que tanto AXA, Allianz, como todas tienen, bueno, pues España es una delegación. Lo que hacen es, hacen el experimento, primero en zonas provinciales de nuestra queridísima España, luego lo extrapolan al país y una vez que ven que funciona muy bien, dicen, bueno, pues vamos a frotarnos las manos que vamos a llevarlo a los francesitos, vamos a llevarlo a los italianitos, porque al final, como bien decías al principio, es lícito que ellas quieren ganar. Pero la parte tan abusiva que nosotros vemos todos los días, tan abusiva, Antonio, es que vulnera absolutamente cualquier cosa ética. No hay ética ninguna. Claro, eso es lo malo. Pues a ver si Europa se pronuncia, a ver si sigue habiendo, gracias a Dios que los hay, muchos jueces que aplican la ley, a veces con mucho sentido común, otras seguramente que no. Pero mientras tengamos eso, algo estamos defendidos, y después, bueno, con despachos como el suyo que también defienden los derechos, porque al final, yo creo, y lo venimos diciendo ya a lo largo de muchísimos años, que no debemos de quedarnos con la primera oferta. ¿Qué pasa? Que cuando es una indemnización, tanto por bajas médicas como lo demás, si estamos sin trabajar, nos hace falta el dinero, en el momento que, lamentablemente, ¿no?, la situación económica es la que es, en el momento que nos hacen una oferta, a veces la aceptamos, y a lo mejor palmamos un 50 o un 60% de lo que teníamos que haber cobrado. Esta es la realidad de las indemnizaciones, me parece, ¿no? Sí, Antonio, vuelves a tocar también otro tema muy espinoso, donde realmente la compañía de seguros, abusando de la situación económica de mucha gente, y sobre todo, esa, y el desconocimiento o el miedo, ah, es que claro, ¿cómo lo voy a dar un abogado? Va a estar cinco años. Esta frase de nosotros, de cada 100 clientes, se nos lo repiten 80, ¿vale? Y luego, cuando hablan con su agente de seguros o su corredor, ya le vuelve a decir, ah, ¿cómo lo voy a dar un abogado? O sea, más de eso lo van a tener cinco años. Mentira. Y tenemos que aclararlo, mentira. Entonces, la gente, si sabe sus derechos, debe aprender en España a defenderlos. Tenemos que ser un país que lucha por sus derechos. Tenemos que ser un país que hace frente, y para eso están, pues, empresas como Compensator, que te ayudan a defender tus derechos frente a los abusos de las aseguradoras. Igual que hay abusos de los bancos o de otras entidades, y hay profesionales, nosotros nos dedicamos a esto, Antonio. Bueno, ¿y cómo va? Estamos centrándonos en los coches, pero ¿cómo va el resto de, dígase, hogar y todo esto? ¿Cómo va? Porque me imagino que habrá reclamaciones también todos los días y reclamaciones de cachondeo, risa, por ponerle un mote. Sí, bueno, por desgracia, esto se extrapola a otros sectores, ¿no? Tenemos una señora que le ha herido la casa que, desgraciadamente, ha tenido que estar viviendo tres años en casa de su hermano porque la compañía de seguros, a través de un supuesto investigador, le dijo que o cogía 20.000 euros por su casita o no le pagaba un duro. Ella, claro, le dijo que no, que no, nos contrató nuestros servicios, no entendíamos, nos pusimos en contacto con la compañía de seguros, silencio por respuesta, ¿vale? Cuando la casa estaba asegurada contra incendios y después de llevarlo a jugado, pues nos aportan un vídeo de un personaje que ha habido a un bar y entonces los del bar, algunos, cotillaban, comentaban que esa señora tenía un hijo muy conflictivo que había estado en la cárcel y que posiblemente le hubiesen quemado la casa a drede. Entonces, en base a insupuestos casos, esta señora de setenta y tantos años, gracias a la generosidad de la compañía de seguros, tuvo que vivir sus últimos tres años en casa de su hermano pensando que además se quedaba sin nada y la compañía de seguros lo único que tuvo que pagar es los intereses, las costas y evidentemente el importe que no ellos valoraron la casa porque la valoraron evidentemente mucho menos de lo que valía sino que ya dos valoramos, ¿no? Pero estos abusos, Antonio, de verdad, son reales, pasan todos los días, nosotros tenemos constantemente, estas cosas. Claro, ahí vuelve a haber ese efecto causa de que solamente se paga lo que habría que pagar en primera instancia y no se sanciona, ¿no? no hay una ley que sancione esas malas praxis porque, por ejemplo, cuando tienes un problema con Hacienda pues te cobran el problema, te cobran los intereses, pero es que encima te sancionan y te multan, o sea, el ciudadano de a pie, claro, ¿no? A las grandes corporaciones se ve que no se aplica con la misma vara de medir porque esto es lo que hay, o sea, tú pagas una multa y tal, o sea, viene siendo una multa, ¿no? Pagas una sanción, pagas los intereses de esa sanción y encima después te meten una sanción por no haber pagado ese tema, pero aquí no, aquí no pasa nada. No, aquí la única atribución que tienen los jueces es que se sancionan a las compañías con un tipo de interés fijado a primeros de cada año más un 50% durante los dos primeros años que ocurre el siniestro, es decir, si tenemos un tipo de interés pues en tres la compañía de seguros como mucho va a pagar un 4,5. Todos los que entendemos un poco de economía sabemos que hoy en día sobran inversiones para las compañías de seguros para ganar mucho más que eso. Solo tienen una sanción que es un 20% a partir del tercer año. ¿Qué pasa? Que esto y esto es lo que la gente tiene que saber de cómo nos protegen nuestros políticos cuando nació la ley del seguro decían que si a los 90 días la compañía no te pagaba si tenía una sanción de un 20% de interés que es lo que tú vienes a decir que sería lo lógico y que hicieron nuestros gobernantes tan cariñosos hacia el pueblo como esto la gente no lo ve y no se ve en ningún lado pues lo quitaron y entonces lo pusieron así solo a los dos años y a criterio del juez. Pero bueno es cierto que esa sanción a veces pues nosotros por suerte conseguimos esas sanciones con gente que tiene grandes cuantías que pagar la compañía de seguros y le sale costoso pero son pocas. Entonces en números generales si yo como compañía de seguros estafo a 100 personas realmente si al final tengo que pagarle a 10 de esas 100 personas me sale a cuenta me sobra me sobra gano demasiado dinero como para eso pasa como con las lecheras ¿no? que la ley de competencia la sancionó dos veces y sabéis ¿quién se llevó el dinero? El Estado los pobres ganaderos con sus vacas no se llevaron un duro entonces a las lecheras les sigue siendo rentable mal pagar la leche porque al final la sanción no llega a la gente que realmente ha sido perjudicada. Claro de vez en cuando aunque de cada siete se palmen dos es que después protesta medio o sea siempre ganamos seis y medio ¿no? o sea al final el negocio redondo bueno y ya para finalizar que ya llevamos bastantes minutos don Felipe bueno ¿cómo ha arrancado este 2024 este primer trimestre? ¿por qué? porque eso va a marcar el pulso de lo que queda de año y prácticamente creo por lo que estoy intuyendo que estamos que estamos en la misma situación de los últimos 15 años bueno a nivel perjudicados sí que es cierto que los talleres cada vez están mucho más perjudicados el ciudadano por desconocimiento no se entera de lo que dejan de pagarle que es una barbaridad ¿esto qué ha hecho? que pues desde Compensator hemos tenido que abrir una delegación en Coruña estamos a ver si abrimos otras dos delegaciones a lo largo del 2024 en otros sitios que no quiero decir los sitios porque hasta que estén me gustan las cosas consolidadas y todo esto viene de que no paran de abusar las compañías de seguros entonces ¿qué va a pasar en 2024? bueno pues por nuestra parte sí que es cierto que donde ha nacido Compensator que ha sido en la ciudad olírica de Vivo pues hemos crecido muchísimo que no paramos de crecer que cada vez hay más clientes y cada vez hay más talleres que confían en nuestro servicio profesional y esto se está extendiendo pues a otras regiones como Coruña y otras dos que espero que en breve pues podamos abrir y comentarlo contigo pues don Felipe Vicio un placer como siempre y nada seguiremos hablando de perjudicados de seguros y de todo lo que tiene que ver cuando pasa un siniestro muchísimas gracias gracias Gracias.